Vamos a hacerle el ping pong a Grego Vamos a hacerle el ping pong a Grego Pero rapidito, si es póstala Yo tenia ganas de venir aca, justo soy amigo de ustedes Pero puede ser amigo y que Y bueno, son los amigos Y ademas viendo que estan haciendo un programon Recien entrar a youtube para ver que onda Y estan boludas, estas ahi al lado de Parcolini chabones Ah viste? Estas buenisimo, estan todos ahi La verdad que estamos contentos ¿Me pueden agregar por photoshop? Saben que hubiera venido al dia las 4 de 4 Dos veces vine yo Bastante happy loco Pasamos con la manito asi Ese papelon no lo viviste Aquí estamos con la mano hermancito El concepto era Pare la mano, el chico de 20 Estaba en Londres, el otro no tenia ganas de venir Vos nunca apareciste Y yo vine la primera vez La segunda es lo mismo Jasmín no la conocía No le contestabas Bien echado en cara Me dijo, venis el Vierna al lado de la tarde Yo vivo en la concha Y bueno maestro Sabes que Ahora Con el éxito que dice Grego que somos El líder de la franca horaria Merezco no estar, tenes razón No Merece Te merece todo Te merece todo Te merece todo Porque sos una gran persona con un gran corazón Gracias Viene eh, vuelve Si porque se sintió muy cómodo Muy bien Así nos dejo el representante Así nos dejo la chica de prensa Rápidamente Pimpo con Grego Y empieza de la siguiente manera Sushi o asado Que difícil No, no No, 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 no No, no, no Sushi Ah, bueno El único que dijo Sushi esta hora El único que dijo Sushi esta hora Está bien Es el que más le quedaba al Sushi Está perfecto Grego, te lo parecís Jugador favorito de River Jugador favorito de River, Juanfer Quintero Fútbol o básquet Básquet Tele o teatro Teatro Eh, Pergolini o Tinelli Pergolini Pergolini Standarpero favorito Eh, que rápido viene, me encanta Eh, era Louis CK Y ahora no sé si lo puedo creer o no Nunca entendí bien eso Pero, ¿cómo era? Eh, Chris Rock Bueno, tampoco Se desubicó Otro polémico No, no se desubicó un canal Ahora tiene que ser Will Smith El otro es un pelotudo ¡Epa! ¡Epa! ¡Llamalo Will Smith! Me gusta Ya lo hemos hablado Pelotudo total Nos guardaron a todos los que dijimos eso Y después salió él a decir Fui un pelotudo y cerraron todos el orto Fuerte, perdón ¿Pero el rock es un pelotudo? No, no No, Will Smith Will Smith Ahora se pregunta, ahora se pregunta Él defendió a la novia que le había faltado el respeto No, fue un desubicado en un evento eso Eh... ¿Pilanesa de pollo o de carne? No, de carne, de carne 100% No, no, yo estaba ahora, sí Rodríguez o Galati ¿Pensás? Uh... Qué difícil Elegí, ninguno de nosotros nos vamos a ofender Y voy a tener que ir con Rodríguez porque tengo más vínculos ¡Sí! ¡Ey! Oh, mirá Ya pierdo 2 a 0 Ya pierdo Eh... Hacer una película Uf... O dar la vuelta al mundo La película de tus sueños Mirá lo exitista que te voy a decir ¿Cómo le da la película? No, no, ¿cómo vas a pensarlo en esos términos? No, no, no Yo te digo, te doy... Para pensar el global, boludo Te doy el guión, el guión te encanta Lo hacés con un director que te encanta Ah, la película La película Así va, me chupo un huevo de la vuelta ¿Tenés gente bloqueada en Instagram? Sí, pero no mucha Muy poca No, no, no me divierto mucho Eh... Si te doy... 20 millones de dólares Acá, taca, taca Una arriba del otro No lo tenés declarado en la FIP Nada, pero no podés ir Nunca más al boliche en tu vida Me vendría Me vendría Me resolvés un montón de kilogramos Me resolvés la vida Me resolvés la vida Perfecto, sí, sí, sí Agarrás, perfecto Pasa que tenés 20 palos No podés ir al boliche Ah, ah, viste No es tan fácil Qué aburrido, qué aburrido Perder seguidores en Instagram O eh... Suscriptores en YouTube No, perdón Seguidores en Instagram Estoy poniendo hace 5 años Constantemente Y los de YouTube crecen Así que no, vamos con YouTube, sí Tener la posibilidad De borrar una cuenta de Instagram ¿Cuál es? Eh... No, no, ninguna Con el auto Pisar un perro O pisar un gato Eh... Hubiese sido mucho más simpática Decir que te gustan más los perros o los gatos Pero fui por el... Sí, sí Por la negativa Por la desaparición Eh... Un gato, calculo Bien Si abrimos tu lupita de Instagram Eh... ¿Hay un 99% de mujeres? Cien No, no River mujeres No, no Es el... Es un 20% de básquet Un 20% de clips de Twitch ¿Qué cuánto queda después? 60 El resto es en mujeres Bien Grego Te considero una buena persona ¿Matar o morir? Oh... ¿Qué? Sí, sí, eso ¿Cómo? Me importa Si matas a alguien Viviste el resto de tu vida Sabiendo que mataste a alguien Sí, matar, matar, matar ¿Te elegís morir? Matar, matar, matar Matar... Es buenísimo, es buenísimo Porque bala... No, no hay preguntas O sea, es lo que... Son definiciones ¿Estás de acuerdo o no? Claro Matar, matar Quiero vivir Primera cita Muy bien, Camín Primera cita ¿En un bar para tomar algo o cine? Ponele ¿En algún lugar para hacer algo? En mi casa No, no ¿Bar o cine? No, un bar Me gusta charlar Lo único que siento que tengo de don Es hablando con alguien Mirá, lo mismo que Robert Muy bien Mano a mano me banco Por WhatsApp soy densísimo Soy muy denso con las mujeres Pero... ¿Tenés buenos stickers igual? Tengo buenos stickers Mirá cómo te están bailando ¿Rusia o Mar del Plata? Mar del Plata Sí, sí, le tengo mucho cariño ¿Te gustaría ir a la luna? Oh, qué pesado No, me chumbó No, no, no Es increíble Es increíble Hoy cerré un arreglo contractual Y... Lo primero que me fijé Es para traerme una campera de la NASA Mirá Boludos, hoy me van a ver ¿Pero con una marca de ropa? Yo amarir al... ¿Poner los masks? No, no, porque hay que traerlo de afuera Ah, estoy, ¿ve? Estoy ¿De un descuento estoy? Hermancito, pienso que tu pregunta... Estaría un poco de más Sí, está de más No, pero la tenés que hacer No, la tenés que hacer La puedo reformular Si es... El sexo está sobrevalorado, creo No, no Es lo más mínimo Es lo más mínimo Es lo más mínimo ¿Grego? Hay una actividad que no puedo decir que es lo más que más me gusta ¿Es la actividad favorita? No ¿La masturbación? Cierta situación ¿La masturbación? Yo la pongo encima tipo familiares, amigos, estando ¿La afilación? No voy a... ¿La masturbación? No ¿Si la masturbación está sobrevalorada? No, no Solo quería decir la masturbación Claro, la palabra es la masturbación ¿Me como hacerme la palabra? Sí Sí, sí, me encanta Creo... Última ronda ¿Mal aliento o olor a chivo? ¡Oh! Qué chivo Mal aliento ¿En un trío con dos chicas o con dos chicos? Ah, bien ¿Cómo? ¿Con dos chicos? ¿Dos chicos o dos chicos? Dos chicas De las preguntas más fáciles que me han hecho en mi vida Con dos chicos No, está más formulada la pregunta Es él y un chico Bueno, pero ¿te entendió? No, no, te juro por dios que no entendí Pensé que era... Pensé que la pregunta era... ¿Sos heterosexual o homosexual? ¿Entendés? De verdad, te juro por dios Pensé que eran tres o tres No, con dos chicas Una... Lo dijo con una seriedad como diciendo... Si la bolsa... Y está complicada la vacuna, está complicada El riesgo país, el riesgo país Por suerte llegó la AstraZeneca A mí es un tema re serio, eh A mí es un tema re serio Un sueño que quieras llevar a Fernández Congredo El que más... Volá, pibe, eh Volá Sí, volá El que más te guste que vaya ¿Quieres hacer alguno de Hollywood en inglés? Sí ¡Ah! ¡Ay, buenís! A cual, que encima Greguito se va a hablar en inglés A cual, eh Johnny Depp quedó medio cagado a palo con todo esto que le pasó ahora No, pero si salió Por eso Pero es el que siempre quise Veo muchas notas de él Y sí, en este momento sí Johnny Depp sería espectacular Johnny Depp, eh O Justin Bieber Y que saque la mierda que... Que no lo dejan decir Bien Mirá, eh Son dos los escenarios Messi también, eh Messi lo dijeron todos pero... Son dos los escenarios Justamente tiene que ver con eso Argentina sale campeón del mundo Y... Messi te ve en Catar y te dice Greguito, vení, vení, vení Y hace una nota Está Marcelito Benedetto diciéndole Leo, lo lograste, lo lograste Y está Messi abrazándote así Diciendo Sí, no lo podemos creer Aparte está Greguito Fue increíble esto Fue en el mejor momento de nuestra vida O te asegurás Eso es uno Es eso y se muere un familiar No, no Es eso O te asegurás, eh Una vida totalmente estable En relación a todos los proyectos Que vos emprendés De trabajo De personal... De personales y demás Son fructíferos O sea, salen bien No entiendo lo que decís Está bueno Es como la bendición de los tres Es la bendición de la tranquilidad El equilibrio total O el momento... Yo voy con lo de Messi ¿Sí? ¡Mentira! Voy con lo de Messi Voy con lo de Messi Obvio que voy con lo de Messi No vas a seguir con lo de Messi Porque hay parte de... Yo soy muy quejoso Y me vivo quejando y todo Pero hay parte de esta mierda Que a mí me gusta, ¿entendés? De no saber qué carajo va a pasar El año que viene Y aparte, con lo de Messi Y con que me sigas Y de cinco años Con ese abracito tiramos... Concho dice Si Messi hace eso A partir de ahí te sale todo bien Sí, exacto Mirás cada tanto Si sigue estando... Me hacen mucho la joda Te dejó de seguir Ah... Dos de cada tres veces caigo Y... ¿Tu último contacto? Copa América Estuvo muy bueno Copa América campeón Me dijeron que él Había retomado usar su celular Que viste que empezó Claro Messi se veme Y fue su cumple encima Un flash ¡Ehhh! ¡Si! Y así terminó el ping pong Y el programa incluso Inclusive el programa ¿La pasaste bien? Increíble Le agradezco que me haya alejado Estando el programa No... Cuando las notas son malas La mandamos al corte y cortamos Eh... La gente se da cuenta Ah... Perdóname Eh... Rápido... Sí, sí, sí El sábado... Creo que es sábado 4 de junio 5, ese primer sábado O viernes ¡Ay! Qué pelotudo ¡No! Hay tiempo Hay tiempo No pasa nada Siempre hay tiempo ¿Cuándo es ese? ¿El fin de junio? ¿Cómo? ¿Julio? ¿O junio? No, junio El primer fin de junio, chicos Entra a mi Instagram O a Platanet El show se llama Grego 3.0 Y realmente es clarísimo Que lo diga yo Pero mi show está muy bueno Bien Y no se lo logro convencer al mundo De a pocos días votamos la semana pasada Estoy muy contento Y vengan, vengan a verlo Y vayan a jugar al basquete a Clutch Y me aferrer con Grego ¿Qué tenés, Fredito, para terminar? No, nada Ah, pensé que ya estabas pidiendo la palabra No, no Que quería que reafirme sus ideas Ah... ¿Vos querés? Me acompañan de otra vez No, boludo Porque no se acordaba la fecha ¿Podemos hacer la fiesta de fin de año en Clutch? O sea, tablón Una... Probemos con los vecinos ¿Eh? No, no se puede por los vecinos No, pero ¿por qué? Fin de año, boludo Mira, Roberto Mero que... Mero que... Mero que... Mero que... La semana que viene Contás el contexto de eso Te encantaste el villano Te encantaste el villano La semana que viene... Así llegó a Pernego Brego Terminó de otra manera Así llegó La semana que viene Hacemos carpetazos de fotos ¡Pablito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pablito Monche! ¡Pablito Monche! ¡Pablito Monche! ¡Pablito Monche! Gente, nos vemos el lunes Gracias a Dios Mañana venimos Gracias a todos por estar Nos vemos la semana que viene Gracias a Dios Chau Chau